Santo del día, 7 de abril, oración a San Juan Bautista. San Juan Bautista, apiádate de mi alma, en ti pongo todas mis esperanzas, líbrame de la miseria. Tú, que eres un santo, protégeme en cada instante de mi vida, alivia mi corazón y haz que viva bajo tu amparo y alcance la gloria eterna. Amén. Recuerda suscribirte al canal, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios.